¡Suscríbete al canal! 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 Hoy os quiero hacer un vídeo, os quiero explicar un poquito lo que os puede aportar la naturaleza, lo que os puede aportar volver un poquito a los principios del ser humano. La sociedad se está transformando en una sociedad totalmente cosmética. La vida, chavales, es lo que estáis viendo. La vida es familia, la vida es amigos. ¿Te imaginas? Nos mete un tocho de 10 minutos y en el último frame dice «Elmillo, hijo de puta, despojo humano, Comanche, te quiero» y apaga el vídeo. No hay problemas. Nosotros somos animales también, somos unos animales diferentes. Nos llamamos humanos pero no dejamos de ser animales. Y obviamente tenemos necesidades, pero es que esas necesidades las tuvimos consagros, las tenemos cubiertas. Y tú, Elmillo, eres un animal. ¡Vete a cagar! Una ley, que es la ley de «quiero tener más». Es que estoy buscando plot twist así, ¿sabes? Necesito tener más visitas. Necesito tener más interacciones. Necesito tener un teléfono nuevo. Y se nos olvida vivir. Se nos olvida que la vida es mucho más fácil que todo eso. Es ir por el campo, es tocar la hierba. Yo te juro por mi vida que ese speech que me daba mi padre cuando yo me quedaba en casa jugando al Tibia y él se iba a correr o se iba en bici. Te lo juro. Literal, ¿eh? Lo típico. Con lo bonito que es que te dé el sol en la cara y salir y que te toque el aire fresco, ir a hacer algo de ejercicio y tal. Y aquí todo el puto día en el ordenador jugando a los marcianitos. Que está bien, ¿sabes? Que tienes razón. Pero me da los vibes del speech de mi padre. Y sentir la lluvia. Cuando fue la última vez que vosotros os mojasteis bajo la lluvia y dijisteis, ¿qué de puta madre es esto? A ver, sinceramente, yo no soy el típico lolero que está siempre encerrado en su casa. Sí, muchas veces sí. Cuando estoy muy focus al 100% del juego, pero... Pero la verdad es que dentro de cabe me considero una persona que... Tú, ya está bien. Hostia, qué pesados. Que me muevo bastante. Entonces, salgo a esquiar, salgo en moto, salgo en bici, salgo cada día a pasar al perro una hora y media o dos horas. XD interrogante. En total, ¿sabes? Viaje total. El perro. Vamos a decir una hora en vez de dos horas. Una hora. Aún así, yo entiendo que eso le guste mucho a él, pero a mí, por ejemplo, yo aquí, quedándome en mi camita, viéndome una serie, estoy de puta madre. Ir ahí con los bichos estos que huelen mal. Todo lleno de bichos. Los bichos que huelen mal, las avestruces de estas, y luego los bichos que te pican, los insectos, las hormigas... ¡Qué puto asco, tío! Es que lo entiendo, pero no todo el mundo está hecho para lo mismo, ¿sabes? En plan, lo que quizá él disfruta mucho, yo no lo disfruto tanto. De forma no irónica. Si salgo a la calle, no es para ir ahí. Pero bueno, lléguese. Está bien, respetable. Lo entiendo. Intentemos vivir la vida. Intentemos interactuar con la naturaleza. Intentemos volver a los principios. Estamos pensando en cosas que no nos llenan. Nos enfadamos con gente que queremos por tonterías. Chat está diciendo que me quiere, en verdad. Es una referencia que me quiere. Dejamos de hablar amigos, familiares, y no nos damos cuenta de que la vida, la vida es una. Hoy estás aquí, mañana lo sabes. Chat, no ríais de las cejas, que creo que tiene cáncer. En plan, de forma no irónica. Yo hice una broma de lo de las cejas porque cuando lo vi la primera vez que me estaba insultando sin cejas, hice una broma for fans, ¿sabes? No sabía el contexto, pero creo que tiene cáncer. Qué cabrón. No, que es cierto. Obviamente no habría hecho una broma si lo supieras. Creo que tiene cáncer, creo que tiene cáncer. No sé si es grave, no sé si va bien o va mal o no sé. Tiene cáncer desde hace años. ¿Pero está chilling o no está chilling? Es leucemia. Ya, chat, no estoy muy metido en el tema del cáncer. Se me da bien diagnosticarlos, pero no acabo de entenderlos, ¿sabes? Las personas que quieres hoy están aquí. No sé qué es qué. Mañana no sabes. Y es importante que apreciemos la vida, el día a día. Un amanecer, un atardecer. Sentir de verdad que estamos vivos. Muchas veces no lo sentimos. Te invita al santuario. No creo que me invite, pero si me invitaran no iría tampoco. Me lo podría plantear como unas vacaciones, ¿sabes? Lo típico de voy de vacaciones a Tailandia y le paso a saludar un día. Eso podría hacer, pero no agravar randomadas ni hacer nada. Además que de forma no irónica, desde que Dallas fue, creo que es como un poco matarte la carrera, ¿sabes? Ir ahí o al fin y al cabo. Creo que es un poco ya el infierno. Es el demoni. Todo lo que pisa a Dallas es podredumbre. Aún así, prefiero antes ir a Japón, sinceramente. Quiero tomarme algún día de vacaciones. Hace muchos años que no me tomo vacaciones. Vacaciones como lo que me va a ser vacaciones. De ir y decir, voy a un sitio a estar siete días de chill y punto. Hace años que no lo hago. Con lo cual me gustaría ir a Japón, probablemente. A todos los streamers, es importante que vosotros lo sintáis también. Que vosotros sintáis que de alguna manera estáis vivos, ¿de acuerdo? Solo hay una cosa que puede hacerme sentir vivo. Es que cuando lo dé a Match History, esto esté en azul. Y no todo en rojo. Es literalmente lo único que me hace sentir vivo. Y ahora estoy medio muerto por dentro. Youtubers de streamers, yo les diría, ir al campo. Hay uno que se va al pueblo siempre, pero ir al campo, ir a la naturaleza. No reneguéis de lo que sois. No sois máquinas. No sois animales hechos para estar entre cuatro paredes. Sí soy un máquina. Yo no puedo, tío. Yo estoy aquí y ya estoy viendo los bichos por todos lados, aquí en el brazo. O pasas por unas hierbas y te engancha una enredadera y luego toda la pierna cortada. Y el sol. Tienes que poner crema solar o te jode la piel. Es horrible, es horrible. No, no, no. En casita, en casita. Mandadle un mensaje a esas personas que queréis. Y que os habéis enfadado. Que habéis tenido un problema. A ese amigo que hace que no le llamáis. O a esa amiga. Que tuvisteis un problema. Que no le llamáis. Pasa de la cintura de ella. Ya son plumas o es pelo. Serias dudas, ¿eh? Tío, parece pelo. No parecen plumas. Llamadlo y mandadle un mensaje. Dile, te quiero, te echo de menos. Perdona, oye. Te la cagué con esto, la cagué con lo otro. ¡Pelo! Como ave que es, es pelo claramente. ¿Qué quieres decir? ¿Que las aves no tienen nada de pelo? ¿Nunca? ¿Sólo tienen plumas? Caminar con un avestruo con el que antes me peleaba. Jacobina. Y que ahora me tiene un respeto brutal. Exacto. No creo. No creo. Yo creo que algún ave habrá que tenga pelo. ¿Te sacaste la eso? No creo que... Tenga mucho nada que ver. Además que me olvido de los conocimientos useless. Como saber si alguna ave puede tener pelo. Me parece algo curioso, pero useless. Más te digo, si alguien me diera la información ahora al 100%, de forma activa me esforzaría para olvidarlo, para no tener conocimientos estúpidos e inútiles en mi cabeza. Lo siento, chat. Mejor saber la Q de Fidel. Obviamente. La vida es muy bonita. ¿Es de lo que me gano la vida? Definitivamente. Las mejores cosas en la vida son gratis. La felicidad, el amor, la salud. Tío, voy a empezar a banear Jinx. De forma no irónica, voy a empezar a banear Jinx. Ese champion me está smurfeando todos los games. Creo que mis últimas cuatro derrotas han sido contra Jinx. Jinx, 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 Jinx. A ver. Jinx, Jinx. Oh, Kaisa. Y Draven. Un poco historial comunista, ¿eh? Vamos a cambiarlo, chat. El vídeo motivacional de Frank me ha hecho volver a mi pic de nivel y de confianza. Desde ahora en adelante, solo voy a poder entrar en una racha impresionante de calla, cáncer. De victorias que me va a catapultar hasta Challenger, coreano. Reacción a la presentación de Kings League Américas, chat. Lo de la Kings League es un bodriaco estratosférico en España. Imagínate en Latam. No me puede sudar mal la polla. Reacción a la nueva serie de Auronplay. Que de faltar a eso también. Está tu amigo Westclaw. No entiendo por qué Westclaw quiere entrar en la Kings League Américas. Si factura 3.000 euros la hora. Si facturas 3.000 euros la hora, ¿podrías comprar la Kings League Américas? Al final te mostró lo que cobraba o quedó en nada. Chat no va a enseñar lo que cobra. Que es que no quiero que me enseñe nada. No hay nada ni que enseñar ni que demostrar. No cobra 2.000 euros la hora ni lo he cobrado nunca en la vida. No es una discusión. No es un pique. No es un... Tú dices, yo digo, no, no. No lo ganas. Punto. Mentiro. No trascende a más que eso. Vi un clip y dije... No está ganando 2.000 euros la hora o dólares. Es imposible que con redes sociales esté ganando 2.000 euros la hora alguien de la TAM. Es imposible. Puedes coger al mayor artista de la TAM de la historia y nunca jamás en la vida ha generado 2.000 dólares la hora. 2.000 dólares la hora es una fumada estratosférica que no sabe de lo que está hablando Messi. Depende de lo que valores la hora, ¿no? Es que la cuestión es cuánto valoras que trabaja Messi. ¿Está trabajando 24 horas al día? ¿Está trabajando 6 horas al día? Difícil valorar lo que ganas por hora sin asumir cuántas trabajas al día, ¿sabes? Es diferente, le pagan por temporada. Da igual. Se puede asumir cuántas horas trabajas en una temporada. Fira. ¡Fuck! Voy a leer al chat, tío. ¿Cuántos games pierdo al día por leer el chat, tío? Cristiano Ronaldo gana 22K por una hora que vive en su vida. No. Eso no es verdad. Bueno, a ver. Ahora está con los contratos esos ultramillonarios, ¿no? Puede ser que sí. Podría ser que sí. Claro, es que cobra la mierda esas 200 millones al año. Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Va, focus. Vamos a empalmar dos wins seguidos. Pero bueno, que a mí el chaval ni me cae bien ni me cae mal. Le van bien las cosas, supongo. Está guay. Me alegro por él. Pero era mentira lo del dinero. Plántéatelo como quieras. No va a enseñarlo nunca porque es mentira. Más te digo, una persona que gana 2000 euros la hora no se va a jugar la puta Kings League Américas. No va a hacerlo nunca. Nunca de los jamases. Porque te van a pagar cuatro putos duros de presidente. Te van a pagar cuatro putos duros. Y vas a tener que estar esclavizado cada día yendo a los putos programas esos de mierda. ¿Por qué es eso? Es decir, te van a pagar cuatro duros y vas a tener que estar esclavizado durante un año entero. Ibai, pero no es lo mismo. Ibai es copropietario y no todos los presidentes cobran lo mismo.